hola amigos cómo están hoy vamos a aprender cómo crear una factura en la hoja de cálculo de excel pues bueno nos dirigimos al a buscar excel y bueno nos vamos a nuevo a las plantillas de factura por último buscamos un país el puente nos vamos amas por el mes pues buscamos por ciento al barán la factura y aquí nos sale aquí nos sale lo único que nosotros debemos de hacer es de completar los los datos que aquí nos nos sale pues vamos a poner el nombre de nuestra empresa la cual será la cual será será e o o por por así o por por así o no y y la nueva ya la dirección donde está ubicado la la corporación pues está está ubicada en la avenida 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 mariscal antonio jose de sucre de sucre y ya y si es que tiene sucursales o ponemos en direcciones y ponemos la ciudad y el código postal el cual es está en quito y el código postal es 17 0 2 9 6 el teléfono podemos dejarlo el mismo el fax igual el correo electrónico sería corporación de nuevo en en arroba hotmail.com damos un entero el extracto es como el número de factura pero no es el número de factura ya escribimos en cualquier número en este caso voy a poner veintios de hecho de la fecha podemos dejarle la misma y el cliente aquí el nombre la cédula de identidad del client en este caso como estamos en quito el cliente va a ser del 17 ya esa es la cédula de identidad del cliente vamos a facturar a nombre de a nombre de a nombre de Stephanie Murillo ya ella trabaja en la compañía en la compañía una compañía de coca cola la cual queda en no ella va a trajerla compañía vive bien la cual queda en la en la en la ay perdón me pido en la avenida en la avenida avenida en juan león juan león mera y orillano ya si es que hay si es que tiene sucursales vamos a ponerle sucursales y no borramos al igual que acá la ciudad la ciudad y el código postal pues está en la ciudad de quito y el código postal es y eso lo veo aquí vamos a a poner los los otros datos ponemos 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 aquí ponemos la fecha por ejemplo en el primero de agosto del 2014 en la factura número 0025 nos han comprado en este caso va a ser nos han comprado gaseosas por una cantidad de 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 100 dólares ya como podemos ver tenemos un saldo y un saldo de 100 dólares y un total de 100 dólares y aquí podemos poner si es que nos han nos han afectado con algún pago el señor nos ha pagado 25 dólares y como podemos ver tenemos un saldo de 75 dólares y un total de 75 dólares damos clic en enter y y podemos poner que en la fecha número 10 de de agosto a ver y aquí nos ponemos en insertar fila al columna hacia arriba y aquí podemos poner que en la fecha número 10 y aquí podemos poner que en la fecha número 10 de agosto del 2014 nos han en la factura número 26 nos han comprado en este caso va a ser carácter carácter caramelo los sos por una cantidad de por una cantidad de 150 dólares como podemos ver tenemos un saldo de 150 y un total de 225 aquí podemos decir que nos han cancelado 28 dólares y podemos ver que nos queda un saldo de 22, de 122 dólares y aquí un total de 179 damos click en insertar en fila hacia arriba y podemos que digamos en la fecha en la fecha 15 de agosto del 2014 hemos facturado la factura número 27 por azúcar por una cantidad de 250 dólares y como podemos ver tenemos un saldo de 250 y un total de 475 aquí podemos decir que el señor nos ha cancelado 125 dólares 125 dólares con 75 centavos y como podemos ver el saldo nos quedaría 124 con 25 con 25 y un total de 321 con 25 aquí podemos continuar y como podemos ver nos dan un recordatorio y algunos términos aquí escribimos el nombre del cliente cual era Stephanie Stephanie Murillo y como podemos ver ya automáticamente aquí está ya escrito la cédula de identidad el extracto la fecha y el total que y lo que nos debe y pues bueno si es que vamos a imprimir nos quedaría algo así y pues así nos quedaría nuestra factura y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya servido y les haya gustado este video adiós para